El programa municipal Beca de Amparo tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes del Cantón Guayaquil que han perdido a uno o a ambos padres para que continúen con sus estudios como se lo merecen hasta culminar el bachillerato. Tengo 39 años, soy madre y padre para mis hijos desde hace 4 años que falleció mi esposo en un accidente. Tengo mi hijo mayor de 22 años, continuando con mi hijo de 17 años, Valentina de 12 y Juan Santiago que tiene 11 años. Estudian gracias al apoyo que me brinda la municipalidad con el tema de Beca de Amparo. Gracias a este programa los beneficiarios reciben apoyo económico y herramientas fundamentales para cursar sus estudios como mochilas con útiles escolares y zapatos de diario y educación física como complemento para su proceso educativo. Para mí ha sido un gran apoyo, me ayuda de alguna manera y me motiva y les motiva a mis hijos a seguir saliendo adelante. Gracias a Dios mis hijos terminaron con el año pasado con un promedio de 9.45 Juan y 9.25 Valentina. Quiero ser como quien dice doctora o veterinaria. Veterinaria me gusta más porque me gustan mucho los animales como perro, gato y tú. A mis hijos que los amo, que los adoro, que son el motivo de mi vida y que ahora que yo estuve malita pues recibí todo el apoyo de ellos. Fueron unos niños maravillosos y quiero que sigan adelante. Que su papi desde el cielo está muy orgulloso de ellos. Nuestro compromiso es sumar acciones a favor de quienes más lo necesitan en nuestra ciudad. Pero sobre todo nuestros niños y adolescentes merecen cumplir sus sueños y ver el futuro con esperanza. Empresa Pública. Pase. 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 Pase.